y hola que tal gente de youtube bueno nos encontramos otro video mas ahora aqui con mi voz bueno en este tutorial les voy a enseñar como destragmentar y optimizar la pc y esta es la tercera vez que grabo el video porque malditos problemas del bandicam y asi pero bueno este metodo no vamos a ocupar programas vamos a ocupar el puro windows explorer windows explorer donde hay bien gringo vamos a comenzar primero que nada vamos al windows explorer o explorador de archivos porque digo windows explorer? ya soy gringo vamos a este equipo ahora estando aqui vamos a seleccionar el disco duro ahora vamos a la parte de arriba herramientas de unidad y vamos a darle en limpieza como van no me siento es mejor y ahora estando aqui lo siguiente que tienen que hacer es darle nomas a aceptar y ya se eliminaran los archivos pero si ustedes quieren eliminar los archivos desde que aqui no esten nada dando a enviar archivos y es cosa que esperar a que vuelva a cargar y como ven aqui ya cargo mas archivos ya tenemos aca hay mas opciones que pueden ver programas, caracteristicas y demás pero eso ya no lo vamos a hacer nada va a aceptar para eliminar los archivos y luego eliminar los archivos y esperen otra vez a que vuelva a cargar esta cosa esperemos y listo ya una vez este eliminado termino ese proceso vamos otra vez a explorador de windows herramientas de unidad optimizar y bueno aqui yo lo tengo asi lo siguiente que tienen que hacer es seleccionar sus discos duros los que quieren desfragmentar los que tienen mas porcentajes que hay fragmentado y ya una vez seleccionado lo van a dar a optimizar y ya se va haciendo el analisis y ya que acabo el analisis va a hacer una serie de pasos para desfragmentar el disco duro y que vaya mas fluido acaben va el paso numero uno como ya no hace un momento yo en el paso 5 a veces tiene 6 pasos otra vez tiene 12 depende mucho ya no ya no ya no Gracias por ver el video.